con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. También deberá impulsar una política de mayor inversión en la que el Estado está dispuesto como socio minoritario a participar en la porción que le corresponda para que no deba importarse papel prensa en la República Argentina, papel para la prensa y que todo sea producción nacional. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Debo reconocerlo. ¿Qué fue? Debo reconocerlo, mal que me pese, mal que me pese, fue un viejo proyecto desarrollista, de aquí miro a algunos desarrollistas, que fue impulsado por un gobierno de facto, como fue el de el General Longanía y fue todavía más perfeccionado por el del General Anunce que exigía compra nacional inclusive para todas las máquinas, salvo aquellas que espero que mañana nadie titule Cristina defendió Honganía y Lanunce. Pero bueno, es el riesgo. Es el riesgo de decir la verdad, porque la verdad cuando uno ve las políticas que en este punto se desarrollaron en esos dos gobiernos de facto y en el posterior, realmente, yo sé que a algunos no les va a gustar que lo diga, pero yo soy sincera ante todos. Algunos, algunos, al lado de los que vinieron, parecían princesas, realmente. Quiero también decir, y para que se queden tranquilos, que esa ley también impulsará la construcción de una comisión bicameral de seguimiento, porque queremos someter al Parlamento el marco regulatorio, algo que nunca se hizo en la República Argentina. Queremos que cada uno de los legisladores, queremos que cada uno de los partidos políticos que han sido votados por los ciudadanos y tienen representación en el Parlamento, opinen y voten como mejor les parezca. No vamos a exigir sindicalización de votos. A lo mejor se lo exigen de otro lado, nosotros no. Y voten. Ese marco regulatorio. Pero además queremos que miembros de esa comisión fiscalizadora de seguimiento bicameral participe también como observadora en las reuniones de directorio de papel prensa para que realmente haya control. Van a ver que no nos van a tener que controlar a nosotros. a los que van a tener que controlar, como en toda sociedad, es a los que conforman el sistema de decisión, no es una cosa únicamente de papel prensa. En todas las sociedades hay que vigilar y controlar a los que construyen y deciden la voluntad societaria que son los que tienen mayoría. Yo quiero darle transparencia absoluta para que nadie, absolutamente nadie, pueda ser inducido a engaño. Quiero un país diferente en serio. Yo quiero una democracia sin tutelajes y sin que tengan temor los políticos a ver que dice tal diario o tal otro de mí o si aparezco, si me borran o si me arman una operación. Quiero una sociedad sin miedos. Porque debo decir algo también. No solamente los políticos sienten miedo. Yo he hablado con muchísimos empresarios. Importantísimos empresarios de la República Argentina. Todos saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Importantísimos empresarios que también tienen temor a que aparezca una operación de prensa en tal o cual lugar y su empresa, su prestigio comercial, sea mancillado de un solo golpe y perder tal vez lo que le costó toda una vida construir. Eso existe. No es solamente atributo de los políticos. Y es mentira que todos los que tienen poder económico son los únicos y los que más tienen poder en la República Argentina. En un mundo donde importantísimos cientistas políticos, ni siquiera argentinos, hablan de la importancia que han adquirido en el postmodernismo y en el siglo XXI, los medios de comunicación, saben de lo que estoy hablando. Yo quiero en serio políticos que cuando hablen o voten, lo hagan con la convicción de que es eso lo que piensan y los intereses, que no tienen por qué coincidir con los del gobierno. Yo quiero decirles que ese poder no fue el de los militares, porque los militares hoy, por lo menos gran parte de los que cometieron atroces violaciones, están muertos y están siendo juzgados. Hasta Martínez de Hoz está preso también por un caso bastante parecido vinculado a delitos económicos. Eso sí, a Martínez de Hoz lo tienen en Cabañán y a Che Colás lo tienen en Marcos Paz. Son las cosas que da también el estatus jurídico de cada ciudadano. Somos todos iguales, pero no tan iguales muchas veces. Por eso, con la justicia actuando, más allá de las dudas que muchas veces tenemos, con el poder legislativo, con el que no contamos mayoría, también interviniendo, confiamos realmente en que la democracia argentina pase esta verdadera prueba del ácido. Yo no quiero terminar con el sabor amargo de lo que hemos hablado, porque pareciera que entonces esto que relaté es la Argentina que vivimos hoy. Una historia oscura, una historia sórdida, una historia de vejaciones, de humillaciones. ¿Qué la vivimos? Algunos la vivieron más que otros porque la sufrieron en su propio cuerpo. Frente a eso no hay palabras para decir. Yo quiero terminar con otra historia de otra Argentina. Yo quiero terminar con la historia de Brian Toledo. Ustedes me dirán, esta está loca, ¿quién es Brian Toledo? Yo les voy a explicar. Brian Toledo es un chico de 16 años que vive en Marcos Paz, en un hogar muy, pero muy humilde, tan humilde, que era casi un rancho con su madre y sus dos hermanos y que hoy el intendente está ayudando a reconstruir. Ese joven, cuya madre hasta hace muy poco tiempo trabajaba por horas en casas de familia y que hoy es una cooperativista del plan Trabajar, ese joven es el que ganó la medalla de oro en las Olimpíadas Juveniles hace unos pocos días en la competencia por jabalinos. Es un joven muy humilde que, sin embargo, pese a hacer deportes, es además el abanderado de su escuela, de la escuela polimodal ahí en Marcos Paz. Y fue al que hace 15, 20 días atrás le entregué la bandera argentina cuando vinieron los 59 jóvenes becados por la Secretaría de Deportes. A Brian lo descubrimos increíble, parece casi una parábola, lo descubrimos en un campeonato Evita. Allí surgió, ahí la Secretaría lo identificó y ahí la Secretaría lo becó. Hoy tiene una beca de 2.500 pesos por mes, que no es mucho, pero que le permite dedicarse por entero y haber obtenido una medalla de oro en atletismo luego de 62 años que Argentina no obtuviera ninguna medalla. A este joven, a este joven, ejemplos...